Quiero satisfacer tus días con mis abrazos, que mis besos humedezcan tus labios y que esos labios olviden el tiempo que fueron áridos, que cada beso sea la fuente que alimente nuestra pasión. Quiero ser tu paraíso, tu edén, tu idílico descanso, porque difícil será devolverte todo lo que me has dado y por eso necesito construir en tu corazón el éxtasis más hermoso que pueda existir y sólo favor mío para ti. Mi vida eres tú porque tú eres su sentido y vivo y muero por ti. Amándote estoy más vivo y necesito seguir vivo, muy vivo. Quiero ser tu elección, la pieza del engranaje del amor de tu corazón. Y el tiempo no tiene suficiente tiempo para que cada día del ayer, del hoy, del mañana y del infinito. No agradezca fervientemente al mar, a la tierra, al aire, al cielo y a ti vida mía, la suerte que tuve al conocerte, porque aunque estés lejos, muy lejos, estás cerca, muy cerca. Y tu amor mío eres, eres y serás siempre mi suerte, mi suerte infinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!